En memoria de uno de los más grandes seres que han visitado nuestra esfera, tiempo y dimensión, Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Se dice muy fácil que alguien nazca en alta cuna, siendo un príncipe, viviendo en una esfera de comodidad, sin saber lo que es la muerte, la enfermedad o la vejez, y al darse cuenta de las grandes verdades de la vida, deje absolutamente todo, sus riquezas, reino, esposa e hijo pequeño, para encontrarse a sí mismo y buscar terminar con el sufrimiento de la humanidad. La vida de Siddhartha Gautama es como la de cualquier persona que busca claridades, realidades y soluciones a los asuntos del existir. El señor Gautama, a través de su vida, ofreció formas y ejemplos de cómo vivir sabia e inteligentemente. Tres informaciones básicas sobre nuestro amado Maestro 1. Buda no es un dios, ni el único, ni primer Buda. No se llama Buda, ni se adora. Fue un príncipe que logró clarificarse interiormente, y es un ejemplo de vida, quien como todo Maestro, nos dejó los planos de un sendero que cualquier ser que posea la fuerza de voluntad necesaria, puede recorrer, para experimentar por sí mismo el estado de conciencia, búdico. Buda es un nombre honorífico que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. Ese despertar implica un estado de tranquilidad mental. Esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la aversión y la confusión. La palabra Buda puede ser traducida como el despierto o el iluminado. En la mayoría de las tradiciones budistas, Siddhartha Gautama es considerado el Buda supremo de nuestra era. Dos. Sus enseñanzas no son una religión, ni se las llama budismo. Se las denomina Buda Dharma, que quiere decir enseñanza iluminadora. Tres. Dichas enseñanzas no se plantean la existencia de Dios, de dioses, ni del alma, sino la clarificación de la conciencia. La vida y la enseñanza de nuestro amado Maestro son asuntos de interés para toda persona, no sólo para místicos y religiosos, sino también para los que se consideran agnósticos y ateos. El propósito de la enseñanza de Siddhartha Gautama es el encuentro consigo mismo y la solución de las situaciones por medio del reconocimiento de la realidad. SUTRA 1 El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el Maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Buda Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar surge la claridad, porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa, no hables, sólo observa y aprende. SUTRA 2 Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen. Veloz como una carrera hípica, deja a sus competidores atrás. Buda Un iluminado vive la realidad tal como es en su esencia. Los demás sueñan. Aunque duerma, está despierto, alerta, atento. La llama es eterna en su interior. A medida que vas transitando el camino, verás que va haciendo, encarne en ti, este precepto. Y mirarás la realidad tal cual es, y no en lo que parece. Te convertirás en un ser más objetivo, para ti y los que te rodean. Y sacarás ventaja de esta transformación en tu vida diaria. SUTRA 3 Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. Buda Los sueños son deseos expresados en lenguaje humano, pero no existen en realidad. Si no te dominas, si no dominas tus propios pensamientos, ¿a quién pretendes dominar entonces? Debes aprender a soñar, para poder delinear el futuro, y vivir la vida tuya propia. Pero nunca olvidar que los sueños, sueños son, nada más. Es la realidad presente, la que nos condiciona, y la que vivimos. SUTRA 4 En este mundo, el odio nunca ha disipado al odio. Solo el amor disipa al odio. Esta, es la ley ancestral, e inagotable. Buda La luz disipa la oscuridad, y la oscuridad, es el odio. ¿Cómo ganar la luz? A través de la meditación. Deja tu mente en blanco. Despégate de los resultados que generan odio. Gana el silencio. Así entrará la luz en ti, y el odio te será indiferente. Estamos muy acostumbrados a odiar en nuestra vida. Y eso, solo refleja nuestra insatisfacción, por haber firmado un contrato, que después de los años, reconocemos lesivo. El contrato del ego, del condicionamiento, del sometimiento a las normas de otros. Vaciemos la mente, busquemos el origen de nuestro odio, y encontraremos la paz. La gran sorpresa será descubrir, que no odiamos a los demás, sino a nosotros mismos. Sutra 5 Tú también pasarás a mejor vida. La vida es muy corta, como para gastarla inútilmente peleando. Mejor usa tu tiempo y tu energía en meditar, para ganar felicidad. Transformate en luz, entrando en el silencio de la mente, en la muerte. Todos nos nivelamos. ¿A qué pelear entonces? ¿Qué ganamos con desperdiciar de este modo nuestras energías? Sutra 6 Una mente más allá de los juicios, observa y comprende. Buda No entres en consideraciones de qué está bien o qué está mal. Porque si lo analizas, estarás dividido. Te convertirás en un hipócrita. Elige una actitud de atención consciente. Simplemente observa ambas opciones. Pero no elijas. Simplemente observa. Sutra 7 El necio que reconoce serlo, es muy sabio. El necio que se cree un sabio, es sin duda un necio. Buda Al necio solo le interesa una cosa, su ego. A menos que tengas algo que puedas llevarle. Más allá de la muerte, no tienes nada en absoluto. Tus manos están vacías. Sutra 8 El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa, mueven al hombre sabio, Buda. Ser sabio no consiste en tener conocimientos. Ser sabio significa realizar algo con tu conciencia. La sabiduría, es experiencia, no creencia. Es una experiencia, existencia. No una referencia. La creencia, es una proyección de la mente tramposa. Te da la sensación de saber, sin saber. Sutra 9 Felicidad o tristeza, cualquiera que te acontezca, sigue tu camino intacto, desapegado. Buda Observa la vida, como si le estuviera sucediendo a otra persona. El sabio muere, y sigue observando, su cuerpo muerto. Si puedes hacerlo, ha sido más allá de la muerte. Sutra 10 Aún estando, en un bosque vacío, él encuentra disfrute, porque no desea nada. Buda Debes perseguir la libertad, ese estado de conciencia libre, de todo deseo. No encadenado, no encadenado a ningún deseo, no presa de ninguna avaricia. Debes llegar al estado de no mente, esa vaciedad positiva, libre, espaciosa y limitada. Si llegas a ella, disfrutarás. Vaciar tu mente, es equivalente, a ir vaciando una habitación. Mientras más muebles saques, más espaciosa te parecerá. Sutra 11 Mejor que mil palabras huecas, una palabra que aporta paz. Buda Debes luchar en contra de tu mente, está más interesada en el conocimiento, que en la sabiduría. El amor y todo lo bello, no necesitan información, necesita observación y conciencia. Sutra 12 Es mejor la conquista de uno mismo, que ganar mil batallas. Así la victoria será tuya. Ángeles ni demonios, cielo ni infierno, te la pueden arrebatar. Buda Alejandro Magno pidió que su féretro lo llevaran con las manos colgando a la vista de todos. Es porque quiero que todos vean que me voy tal como llegué, con las manos vacías. Sutra 13 Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente, deleitándose con su maldad, te atrapará. Buda La mente tiene miedo de hacer el bien, porque el bien solo puede hacerse en estado de carencia de ego. El bien es una consecuencia del estado de no mente. Sutra 14 Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. Buda La violencia no es natural, por lo tanto, no hay que practicarla. La muerte forma parte de lo desconocido, por eso es temida. La vida es amada, por lo tanto, glorifícala. Buda Sutra 15 Como un noble caballo rápido, bajo el látigo, arde y sé veloz. Buda Sé como un caballo noble, despierto, atento, observador. La llama de la verdad, está dentro de ti. Búscala y encuéntrala. Así como el caballo noble, encuentra el camino. Sutra 16 El hombre ignorante es un buey, crece en tamaño, no en sabiduría. Buda El conocimiento es una cosa que te prestan los demás. La sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior. El conocimiento, exterior. Sutra 17 Para enderezar lo torcido, primero debes hacer algo más difícil. Enderezate a ti mismo. Buda Es muy difícil ver las faltas propias, porque nunca te miras a ti mismo. Estás constantemente en lo externo, mirando a los demás. Sutra 18 La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. Buda Si para ti eres una flor, tu fragancia tendrá que liberarse. Les llegará a los demás. Si para ti eres una espina, ¿cómo puedes ser una flor para los demás? Sutra 19 Sutra 19 No vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo, fuera de la ley. Buda Vive en el mundo, pero no a través de la mente. No permitas que el pasado o el futuro se interpongan entre tú y la realidad. Sutra 20 Gobiérnate a ti mismo, según la ley. Esta es la simple enseñanza de todos los que están despiertos. Buda El río ya se encuentra fluyendo hacia el océano. Simplemente déjate fluir con él. Tampoco necesitarás nadar. Déjate flotar y llegarás al océano. Sutra 21 Aquel que desea despertar, realiza sus deseos gozosamente. Buda En la terminología de Buda, deseo es mente, si despiertas mediante la meditación, es decir, el encontrarse a sí mismo. Podrás vivir el presente, el aquí y ahora, a plenitud, escapando del futuro inexistente. El futuro es una trampa de la mente. Pensar en el futuro nos hace evadirnos de la realidad. Sutra 22 Vive en el gozo, en paz, aún entre los preocupados. Buda Buda Tú no puedes cambiar el mundo. Por lo tanto, no te empeñes en hacerlo. Vive tu propia vida, no la de los demás. Preocúpate de tu verdadera riqueza, la del espíritu. Sutra 23 Libérate de los apegos. Buda Si no te aferras a nada, ¿cómo puedes ser infeliz? No te aferres a las cosas o a las personas, porque ellas cambian. Y muchas veces, lo hacen en direcciones distintas a las que esperabas. Entrega amor por el amor mismo, por lo que te beneficia a ti. No por la recompensa que pudiera traer esa entrega. No te apegues a nada, ni tampoco te conviertas en un vagabundo. Simplemente, vive tu propia vida. Sé sabio en tu vivir. Sutra 24 Con amabilidad, supera la ira. Con generosidad, supera la mezquindad. Con la verdad, supera la decepción. Buda Transforma lo negativo en positivo. La sociedad te prepara para lo negativo, te reprime, te empuja por los caminos de la represión. Una persona inteligente no le sirve a la sociedad, ya que lo que necesita son personas obedientes, no inteligentes. Vive tu vida inteligentemente. Sutra 25 Los sabios no dañan a nadie, son maestros de sus cuerpos y se dirigen al país sin límites. Van más allá de la pena. Buda Sabio Sabio No es aquel que sabe mucho, sino aquel que comprende mucho. No es el instruido, sino el consciente. Transfórmate en sabio cuando vivas tu vida. Usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. Sutra 26 Eres como la hoja amarilla. Los mensajeros de la muerte están cerca. Vas a realizar un largo viaje. ¿Qué llevarás contigo? Buda En la terminología de Buda, la hoja amarilla representa la muerte. Las únicas cosas importantes de la vida, son el nacimiento y la muerte. El primero ya pasó, así que, ¿para qué pensar en eso? La muerte está por llegar en cualquier momento. No avisa. ¿Qué has hecho entre esos dos acontecimientos? ¿Perdiste el tiempo cabalgando en el ego y cayendo en las trampas de la mente? ¿Te has preparado para el acontecimiento más importante de tu vida? El único que es tuyo propio, el único que vas a interpretar tal cual tú eres? Sutra 27 Él no se entretiene con aquellos que tienen un hogar, ni tampoco con los descarriados. No queriendo nada, viaja en solitario. Buda La vida es insegura por naturaleza propia. Por lo tanto, es de simple lógica. Aquellos que quieren estar más vivos, tienen que vivir en la inseguridad. Cuanto mayor sea tu inseguridad, mayor será tu vitalidad. Cuanto mayor sea la falacia que conocemos como seguridad, menor será tu vitalidad. Y para vivir la inseguridad y dominarla, hay que vivir en la soledad. Hay que aprender a vivir con uno mismo. Sutra 28 Vive en el amor, haz tu trabajo, pon fin a tus pesares. Buda El universo te creó para que seas creador. Te asignó la tarea de ser y hacer cada vez mejor. Ese es tu trabajo, y a ti corresponde elegirlo. Pintarás, levantarás casas y puentes, dirigirás legiones. Tú debes elegir lo que seas tú mismo, pero nada se logra si esa elección no se hace en un ambiente de amor. De negación del ego, debes hacer tu trabajo en la soledad, rodeado de la belleza del silencio, sin pesares ni sufrimientos. Sutra 29 El camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Buda No busques fuera de ti, no sigas a los que dicen ser el camino. Sigue tu propia conciencia, busca tu propio yo, y sé tú mismo. Todo va y todo viene, todo llega y todo pasa. La vida es un flujo siempre cambiante. La conciencia es lo único inamovible. Eterno, busca tu propia conciencia, y ganarás la libertad. Todo está dentro de ti. Sutra 30 Tienes dos maneras de vivir, cayendo o creciendo. Caer es fácil, porque te ayuda la gravedad, la sociedad, la multitud, los que te acondicionan. Para caer, basta con dejarse estar, dejarse dirigir, ser obediente. Pero crecer es difícil. Para crecer, hay que desobedecer, hay que vencer el ego, vencerse a uno mismo, evolucionar. Hay que ser un solitario, un individualista. El ser humano, es el único que desarrolló, una conciencia. Todos la tenemos, pero pocos la buscan, y encuentran. Si emprendes el camino, y logras conocerte, y vivir tu propia vida, vivirás para siempre. Sutra 31 Si determinas tu rumbo, por la fuerza, o con prisa, te pierdes el camino de la ley. Buda La fuerza, o la prisa, están marcadas por el ego. Siempre quiere salir con la suya, quiere dominar. Al hacerlo, nos domina a nosotros. Si nos dejamos llevar por el ego, entonces, no podremos vivir, en forma relajada. No podremos vivir existencialmente. El ego ahoga, nuestra capacidad de sentir, de ser conscientes. Y si lo aceptamos, y no luchamos contra él, no podremos vivir, la belleza, que la existencia nos tiene preparada. No podremos disfrutar, ni la belleza, ni del amor, ni de nada que signifique bendición, en nuestra vida. Sutra 32 Tranquilamente, considera, que está bien, y que está mal. Aceptando todas las opiniones por igual, sin apresuramiento. Sabiamente, observa la ley. Buda No pienses, no juzgues, observa el devenir de tu vida, y lo que la afecta. Sé un testigo, aunque seas participante. No tomes causa ni partido. No adoptes prejuicios. La vida es lo que es, y debes aceptarla. Luchar contra lo que te incomoda, significaría que el ego está triunfando. Y si te dejas llevar, perderás la conciencia de tu existencia. Sutra 33 Permanece en silencio, amoroso y sin miedo. Buda El silencio es el alimento de la soledad, y es el que debes comer. La soledad es tu compañera, regocíjate con ella. No tengas miedo, porque el miedo viene del ego, y se origina en una mala interpretación de la muerte. Debes ser solo, y vivir tu vida silencioso y lleno de amor. En la medida que el amor te colme, perderás el miedo, porque anularás el ego. Sutra 34 El silencio no puede hacer de un necio un maestro. Buda Aunque debes permanecer en silencio, no es el silencio el que te dará sabiduría, sino la conciencia. El silencio solamente te permitirá observar mejor, ser un mejor testigo, pero no te dará conocimiento. Solo el advenimiento, a niveles superiores de conciencia, te hará un maestro y enriquecerá tu vida. Sutra 35 Mira hacia adentro La libertad viene mediante la meditación. Al meditar, desciendes a las profundidades de tu yo, y desde ahí, vuelves con un nivel más alto de conciencia. Meditando, te vas haciendo libre. Mientras más medites, más grata será tu vida, y más disfrutarás de tu libertad. Sutra 36 Todo surge y desaparece. Una vez comprendes esto, estarás por encima de la pena. Es el camino del resplandor. Buda Todo es cambio, la vida es cambio, todo surge, se desarrolla y desaparece. Todo tiene su propio camino, su propia manera de ser. Por lo tanto, no te alteres ni preocupes, porque lo que ahora te acongoja, mañana te hará feliz. Y lo que hoy te da felicidad, mañana será tu fuente de tristeza. Vive como un espectador, como un participante. Sutra 37 La existencia es tristeza. Compréndelo, y ve más allá de la aflicción. Ese es el camino de la luminosidad. Buda Al existir, quieres tener. El apego nace del solo hecho de existir. Y el apego trae tristeza, porque es pasajero. Toma las cosas, las personas, vive las circunstancias, pero no te apegues a ellas. Solo disfrútalas. Simplemente, vive. Sutra 38 Controla tus palabras. Buda La mente está llena de palabras, las más de las veces innecesarias. Acostúmbrate a pensar lo necesario y a hablar lo mínimo. Sé concreto, sé telegráfico, habla lo necesario, lo que tenga sentido. Recuerda que las palabras tienen poder, y que ese poder puede volverse en contra tuya. Sutra 39 Controla tus pensamientos. Buda Los pensamientos están en tu mente, y son un caos. Van y vienen, sin ningún sentido. Inventas cosas, o las interpretas, y tus pensamientos vuelan solos. Tus pensamientos son tus carceleros. Piensa solamente, cuando quieras hacerlo. Aprende a conocerte, y a desconectarte. La meditación, consiste en aprender a desconectarte, y a dejar tu mente en vacío, sin pensamientos. Sutra 40 La muerte sorprende al hombre, que aturdido y distraído por el mundo, solo se preocupa por su rebaño y sus hijos. La muerte lo atrapará, como una riada que arrastra una aldea dormida. Buda Vivimos, rodeados de cosas pequeñas, de pequeños logros alimentados por el ego. Generalmente, no vivimos, solo respiramos. Debemos vivir en alerta, y preocupados por lo importante. Debemos conocer, qué es lo que quiere nuestro ser, y hacia dónde dirigirnos. Si no, cuando llegue la muerte, y miremos hacia atrás, veremos la nada. Nada hemos hecho en esta vida, y todo aquello que nos enorgulleció, no podemos llevar. No ha servido de nada, el vivir. Sutra 41 Si eres feliz, a expensas de la felicidad de otro, estás atado para siempre. Buda La felicidad a costa de otro, no es felicidad, es posesión. Todo lo que poseas aquí, es a expensas de otro, y por lo tanto, es una posesión manchada. Para ser feliz, debes saber disfrutar, y el verdadero disfrute, se da en la libertad, y en la inseguridad, de uno mismo, no de otra persona. Desapégate, piensa, y vive, solo en la acción, no en el resultado. Sutra 42 ¿Y qué largo es el camino para el viajero? Errando, a través de tantas vidas. Permítele descansar, no dejes que sufra, no lo dejes caer en el sufrimiento. Buda ¿Vives tantas vidas, y todas al mismo tiempo? Con seguridad, debes estar cansado. Si vivir la propia cansa, imagina cómo cansará vivir las vidas ajenas. Descansa, que la felicidad nace en un corazón descansado. Sutra 43 Sazen Significa, estar sentado, sin hacer nada. Buda Deja que estas tres palabras, se sumerjan en tu corazón, y permitan que sigas adelante. Estás, detrás de un paraíso. Lo encontrarás, sentado, relajado, y trabajando en tu propio yo. Sutra 44 Haz lo que tengas que hacer, resueltamente, con todo tu corazón. El viajero, que duda, únicamente levanta polvo en el camino. Buda Solo existe una manera de avanzar, y es con el corazón. Con la mente, no puedes hacerlo, porque son muchas, y es mucha carga. Para avanzar, es sin dudas, y la duda habita en la mente, no en el corazón. La duda te mantiene fragmentado. Solo en el corazón, te une. Sutra 45 Si no puedes sosegarte, ¿qué podrás aprender jamás? ¿Cómo llegarás a ser libre? Buda Afronta tú solo la vida y tu realidad, y hazlo en paz, contigo mismo y con los demás. Con tu pasado Debes buscar y lograr la paz, si quieres caminar. El que pretende avanzar por caminos pedregosos, por precipicios, y lo hace inquieto, se desbarranca. Lo pierde todo. Si no tienes paz, ¿cómo esperas ser libre? Sutra 46 Observa lo que es, observa lo que no es. Sigues el camino verdadero. Buda Caminar por el camino de las interpretaciones y de los decires, es caminar por un camino falso, que te lleva a donde los otros quieren que llegues, no donde quieres ir tú. Para seguir el camino correcto, debes identificar la realidad tal cual es, no la que aparece tras cristales. La realidad es lo que es, no lo que parece. Ese es el camino. Sutra 47 Es dulce vivir arduamente y ser dueño de ti mismo. Buda ¿Subirás al Everest en helicóptero? Sería más fácil, pero no más placentero. La vida hay que vivirla y no mirarla. Y eso solo lo hacen los que viven vidas propias, no vidas ajenas. Sutra 48 La sabiduría es dulce y también la libertad. Buda No gastes tu tiempo en cosas que son innecesarias. Piensa en lo esencial, en lo intrínseco y no te inquietes por lo accidental. ¿Ganas algo con gastar tu tiempo en pensar si hay o no Dios, infierno, cielo? El pensar en eso solo te quita tu libertad y te empuja hacia la fe. Y no te da nada a cambio. Sé libre y piensa en lo de verdad necesario. Sutra 49 Sé un maestro en todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Sé libre. Buda Si haces, dices o piensas lo de otro, ¿Para qué sirves entonces? ¿Acaso viniste a este mundo para ser un esclavo? ¿Un simple repetidor? Para eso, ya se inventaron los loros. Tú eres único y especial. Pero si solamente repites, ¿dónde está esa unicidad? ¿Qué es lo especial en ti? Sutra 50 Oh, esclavo del deseo, flota con la corriente, pequeña araña, pégate a tu tela. O si no, abandona tus pesares en el camino. Buda Puedes abandonarlo todo, riquezas, familia, amores, pero no puedes abandonar tus pesares, tus penas. Ya las llevas dentro de ti, forman parte de ti. Al final, tú eres tus penas. ¿Te has preguntado para qué? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Veniste aquí a sufrir? ¿O a ser feliz? Así como te apegas a tus penas, ¿por qué no te apegas a tu felicidad? Sutra 51 Para no perturbar tu sosiego, no rechaces lo que te dan. Ni tiendas la mano para tomar lo que dan a otros. Buda ¿Crees que el mundo te debe algo? No te debe nada. Todo lo que has hecho, lo has hecho por ti, no por los demás. ¿Crees que te has matado por tus hijos, por la patria, por tu Dios, pero en realidad, lo has hecho por tu ego y por tu ignorancia. Nadie te pidió nada. Date cuenta de esto y no dejes que el no recibir aplausos ni agradecimientos te perturbe. Simplemente, todo está en la normalidad de la vida. Sutra 52 Aquieta tu mente, reflexiona, observa, Buda. Lee estos sutras y reflexiona. Mil flores se abrirán a tu paso. Libertad, dicha, verdad, sabiduría, inocencia, pureza. verás que la primavera, verás que la primavera serás tú. Mira tu vida desde afuera, como un observador, no como protagonista. Estate quieto y sé testigo, solo testigo, solo un testigo consciente que todo lo demás te llegará por la acción del universo. Sutra 53 Todo lo significativo está contenido en una sola palabra. Samasati, Buda. Buda no es un dios ni pretende ser su hijo. Es solo un hombre que anduvo un camino y nos legó el plano para que lo recorramos nosotros. No ha habido un solo Buda. Han habido miles, muchos de ellos desconocidos para el mundo. Cualquiera que haya despertado merece ser llamado Buda. Cualquiera que haya descubierto su propia vida y la haya seguido, que haya renunciado a ser un obediente que haya anulado a su ego. Es un elegido a ser un Buda. Pero nadie lo eligió. Él se eligió a sí mismo. Eso es Samasati. Es elegir caminar y llegar. fin. 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 Gracias por ver el video.